Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto He pedido unos soportes para mis monitores de escucha Porque actualmente lo que tengo son tiestos Y como que no va muy bien Porque transmite todas las vibraciones a la mesa Y pues me he decidido comprar unos soportes Son unos Fahorn, Miza, Ti, Stand, Desktop Y vamos a ver cómo van Bueno, pues aquí estamos con el cacharro Vamos a abrirlo Esto parece que tiene unas grapas aquí del copón No mire la verdad, la forma de abrirlo Parece que no No, ahí está, coño Joder Vamos Un sobrecito Si es que dice algo Control de calidad Bla, bla, bla Aquí está 28, etc Pascual Pues ya está Y aquí están los dos La madera La madera pinta muy bien Marcas ninguna Está sucio Está lleno de mierda La verdad Todo hay que decirlo Y bueno, una vez ya en las manos Podemos ver que tiene una altura máxima Pone especificada En la descripción En la descripción De 282 milímetros Pero no lo recomiendo en absoluto Porque como podéis ver Ya he extendido este Y vive un montón Vale, se baja rosca Pues así estaríamos bajándolo Es decir que tarda bastante Y hay bastante fricción Se nota que es madera El cubo este negro Es de madera Y fricciona Así que hay que tener un poquito de cuidado A ir bajándolo En mi caso Yo el monitor derecho Lo he dejado Lo más bajo posible No sé si se verá ahí bien Y este tiene que estar un pelín más alto Porque la mesa es más baja Para alturas bajas lo recomiendo Para alturas altas Yo creo que no Porque va a vibrar el aparato entero Y al final yo creo que sí Que va a pasar algo a la mesa Si lo que quieres es tener Unos monitores encima de la mesa Porque no tienes espacio Pero los necesitas tener muy altos No los recomiendo Y nada, pues así lo estaríamos bajando Es decir que parece de buena Bastante buena calidad La construcción Y nada, ya más o menos ahí estaría Más o menos lo tengo medido ahora mismo Pero bueno, así sería Como iría la regulación en altura Voy a colocarlos Y lo último que queda es comprobar Si efectivamente No es una prueba muy científica Pero si efectivamente Se reducen las vibraciones en la mesa Que bueno, hay que recordar también Que es una cosa bastante importante Para la mezcla Y colocar los monitores En un soporte que pese Este soporte pesa unos 4 kilos 4 kilos y algo O sea que está bastante bien Y es un punto a su favor Voy a colocar Bueno, ya están montados A la altura correcta Formando un triángulo equilátero Los dos soportes Y quería aprovechar Para comentar Que esa espuma que veis Entre el monitor y el soporte Y la que veis Entre el soporte y la mesa Es de muy muy buena calidad Air stop creo que se llama La goma Y bueno Tiene un ligero efecto ventosa Que hace que el altavoz Se quede muy fijo Y que forme parte del soporte Realmente Lo notaréis Si los dejáis un par de días Si los intentáis quitar Veréis como que están Un poco pegados Bueno Pues llevo un ratito Escuchando música Y la verdad Que sí que puedo notar Que se aísla el monitor De lo que es la mesa Y hay menos vibraciones Hay menos polo de graves Debajo de la mesa Que es un poco El tema que quería solucionar Y en este caso Pues cumplen bastante bien Su cometido Estos Zahor, Mizat Y stand Desktop Comentar que Como contra Al igual que el tema O sea Como contra Aparte del tema De la rosca Que cuando lo pones alto Pues no es muy fiable Porque se balancea bastante El precio Es otro contra 130 euros Si es un mueble Muy específico Pero quizás Un precio excesivo No obstante Si estás buscando Un soporte Para tu mesa Porque no tienes espacio O lo necesitas poner En la mesa Este es un soporte Bastante recomendable Comentar También como Último aspecto Que el embalaje Es acojonante Viene con grapas Cartón curvado De cuatro capas En la caja de dentro Porque por fuera Hay otra caja Con cartón curvado De tres capas Y dentro Hay un montón De bolsitas de aire Por si alguien Se pregunta Que tal Vino embarado Aunque bueno Ya lo podéis ver En la cámara rápida Pues sin más Este es el review Unboxing rápido De estos soportes Zahorniza Esperemos que se noten En las mezclas Y espero que os haya gustado Y que si necesitáis Comprar un soporte Y ya estáis pensando En este Pues os haya aclarado Un poquito mal Un poquito las cosas Un saludo Y un abrazo